buenas buenas vídeo de bitcoin y qué está pasando con bitcoin que le está pasando a bitcoin te lo dijimos desde el día de ayer estamos esperando una caída en el precio en 47 mil 500 desde ayer no es porque lo esté viendo ahora lo pueden ver en el momento donde está llegó hasta la rama de 55 47 mil 700 creo que le falta bajar más vamos a ver hasta dónde baja pero miren las flechas del día ayer zona de un zona de liquidez por esta zona de acá entre 46 mil 800 y 47 mil 500 dólares es el valor de creo que btc podría rebotar si no rebota y vamos a ver qué pasa avisado te lo dije desde ayer y vamos a ver cómo está el precio ahora miren estos patrones que tenemos y ustedes me dicen que ven quiero que observen y me puedan decir qué es lo que están viendo en el momento tengo dos líneas aquí punteadas donde el precio comenzó la bajada esto es gráfico de 4 horas miren aquí estamos en este punto ahora mismo en qué punto estamos en el punto que vemos acá te pongo aquí este punto y ustedes que piensan que bajar el precio te lo voy a poner un poquito más atrás para que ustedes vean por aquí en qué punto estamos si están viendo lo que está pasando cada vez que toca ese punto bajado y comenzamos a subir otra vez que nos dio este patrón por aquí comenzó a bajar el precio y subió con fuerza y ahora qué va a ser lo que creo que va a ser que va a bajar le falta un poquito más de caída por la zona de los de los que el 10 46 mil 800 47 mil 500 dólares y continuar la subida me parece muy buena esta reacción en el precio creo que es importante que el precio tenga un reposo y que un poco de descanso para que continúe la subida estamos esperando estas zonas para hacer unas compras por aquí para continuar el recorrido alcista pero esto va a tomar aproximadamente hasta la madrugada o mañana el patrón de la subida pienso yo aunque btc puede subir muchísimo como en este caso que bajo bajo desde que de 48 mil dólares hasta unos 44 mil dólares los cuatro mil dólares y en unas 8 a 16 horas subió prácticamente todo el precio que había descendido durante no sé durante unos dos días lo subió en menos de medio día y así puede pasar en este caso cuáles son las probabilidades yo te lo dejo así en este caso de los desde acá abajo todos los alcistas si esto se invalida si esta zona de invalidez ponen la zona de invalidez mía lo voy a pintar por aquí y son de invalidez está por aquí abajo zona de los 46 mil 600 si rompen este bloque que es lo más seguro que haga el siguiente movimiento el movimiento que te demuestra el que yo estoy diciendo que va a pasar y mi análisis del día de hoy debe de ser movimiento a continuación es el que está que puede pasar si rompe algo así y tocar el siento bloque que es para irnos en la parte superior algo así aproximadamente es lo que espero que haga en el caso de que rompa esta zona importante donde creo que el precio debería rebotar porque en cuatro horas ahorita debe debe dar entrada al alza sería así si subían estas dos veces pero si cayó en estas dos veces anteriores debería comenzar a caer y si subió en esta zona de aquí pero lo voy a poner acá sube en esta zona subió por acá por esta zona el precio en la siguiente zona que será por esta zona de acá debería comenzar a subir borro este porque lo que creo que va a ser esto está soportándose sobre el llama de 55 pero eso no quiere decir que no la puede romper y tomar al alza porque ya lo hizo aquí tenemos un bloque líquido fuerte lo voy a poner un poquito mejor sea más claro todavía por esta zona de acá es importante recalcar esto donde el precio que hizo el precio rompió la llama de 55 y se fue al alza con fuerza aquí la gente creyó que esto ya se iba a desplomar lo que hizo fue que subió ahora que puede hacer hace lo mismo se repiten los movimientos rompe hacia la baja vemos en esta zona por aquí y nos vamos al alza otra cosa que quiero mostrarles y que es muy interesante me parece que descansó el precio en el total market cap una bajada que estamos soportando sobre el tema de 55 periodos la puede romper como te dije en el gráfico de btc pero no pasa nada por debajo de esto tenemos una caída puede romper por acá tener balas de varias velas y comenzar la suma aquí lo que hizo en gráfico de cuatro horas fue que se mantuvo en un rango y comenzó a subir y en gráfico diario vamos a ver qué está haciendo está soportándose bien sobre la llama de 10 periodos tenemos otro requisito por acá pero yo creo de que el precio debería mantenerse por esta zona quizás hasta 11 punto 90 trillones de horas y comenzar a subir nuevamente este es el análisis de el total 2 para llegar al punto final que les digo que viene siendo de 2.28 a 2.40 2.28 2.38 punto trillones de dólares donde voy a sacar mis posiciones del mercado porque la bajada que va a tener pienso que va a ser importante para darnos otras zonas de compra interiores yo todavía no salió del mercado estoy en el mercado y creo que todavía le falta les falta subir un poco más tenemos también aquí vamos a ver en semanal si tenemos una zona una zona que se vea bien por el total 2 ya por acá más o menos sabes los 1.29 tampoco es que les falte tanto pero esta bajada nos da un poco de reposo para que continúe la subida y así poder cerrar para mí el ciclo exista a nivel de mediano plazo tener una baja y comenzar la subida entonces resumen total 2 bajando en gráfico diario para continuar la subida total 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 2 en el mismo posición y bitcoin teniendo un retroceso para continuar la subida en el proceso en que estamos ya les mostré los puntos en gráfico diario de btc todavía nos queda nos queda caída no se ha cerrado este ciclo y esto puede llevarnos a que tenga un impulso hasta la última área de los 55 mil dólares para comenzar la caída y se forma un valle como éste aproximadamente y nos de entrada nuevamente cuando me den 9 nuevamente entrada en patrón diario créanme que yo voy a entrar otra vez pero si vemos en esta zona en patrón diario miren le hago un ejemplo por acá estábamos digamos que estábamos en la zona inferior está por acá donde el precio puede continuar cayendo estamos pasando un poquito la zona de peligro pero todavía le falta caer pero podría caer el precio fácilmente unos que unos 10 mil dólares desde la zona superior 55 mil a 45 mil dólares podría ser esta zona de acá abajo especulando un poco pero no sé qué va a pasar porque eso es el futuro y nos quedamos con lo que va a pasar en el momento y vemos que se está bajando le falta caída a la zona que les dije y espero que esta información te haya que haya quedado claro les recuerdo de que deje tu like tu comentario si no te gustó deja una manita abajo no hay problema estamos para mejorar y deje también tu suscripción ya somos 6.620 aquí están en la parte inferior ves un banner donde están todas las redes y están un acceso directo para suscribirte unirte al canal de telerán y al canal de twitter para ese agradezco que estés acá esto lo hago con el mayor de los gustos puedes ver todos los tutoriales que tenemos acá y toda la información que brindamos totalmente gratis a ustedes bendiciones y nos vemos en la próxima y